Creo que el diálogo de hoy será un paso más en la misma dirección y, por lo tanto, gracias a todos ustedes por estar aquí y que esta propuesta llegue, aun con muchos eventos etemporales en su contra, a Buertor. Este proyecto de constitución es el único que actualmente queda como resumido o digamos que aúna los proyectos de constitución es anteriores que abrí, que además es el único que se ha presentado en el Parlamento de Cataluña en el año 2016. Como ya tenemos pregunta, como ya tenemos fecha de referéndum de autodeterminación, hemos pensado que qué mejor manera que utilizar este proyecto de texto constitucional para debatir que queremos, como queremos, que sea la Cataluña de la República Catalana después del SIG, porque va a ganar el SIG, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Va a ganar el SIG. Entonces, tenemos que estar preparados y tenemos que ir trabajando ya como queremos que sea este proyecto de República Catalana. Hoy nos encontramos aquí en Madrid y para mí es un honor estar a vuestro lado y en la culminación de la propuesta del texto que han elaborado 17 personas de manera autruista y desinteresada. Y se trata, como bien decimos, de una propuesta, por lo tanto, no es la futura constitución catalana, es una propuesta que puede servirnos de base de aina que decimos en catalán para poder trabajar con la nueva constitución que habría siguiente tendremos que trabajar en el proceso constituyente que vamos a instaurar, que provocaremos. Traducir y, eventualmente, publicar textos como este en diversas partes del mundo contribuye a dar a conocer el problema catalán, los objetivos que se pretenden, a dónde queremos llegar y, sobre todo, a generar simpatías internacionales. Contrariamente, por otro lado, la maquinaria del Estado español no cesta ni un segundo y se dedica, como todos ustedes saben, a divulgar un discurso falso sobre el proceso catalán. Escuchándonos a ellos, a veces parece que en Cataluña nos ponemos a los niños y que somos violentos. Nada de ello es cierto y tenemos que hablar de un proceso totalmente pacífico que procede del mandato que nos da la ciudadanía de Cataluña. Diariamente, los diputados y diputadas, senadores y senadoras independentistas nos enfrentamos al discurso fácil, pero peligroso, del gobierno del Estado español que va cuajando entre la población española. Somos un pueblo solidario y no dejaremos ir de serlo. Nuestra situación y defensa de la República catalana no es ir nunca en contra de España ni contra los españoles y españolas, pero sí contra un gobierno español y contra un Estado español que nos trata con desprecio y con arrogancia, que nos asfixia y que nos oprime. La verdad es que somos, sin duda, el partido que tiene más gente inhabilitada simplemente por haber incursado un proceso participativo para que la gente diera su opinión. De una manera siguiente, ¿para qué queremos la independencia? Porque queremos tener un país libre, pero ¿qué queremos hacer con esta realitat? Y aquí es que nos empiezan a complicar las cosas. Y este es el valor de la construcción del consiguiente, porque de alguna manera te pueden gustar las soluciones o no. En muchos casos a mí no me gustan. Me gustan, bueno, supuestamente me gustan un 70%. En un 30% pues seguramente no es que haya de acuerdo. Pero si lo devolvido de otra manera, tratamos temas que en este momento preocupan a los catalanes y a los catalanes, a las catalanes y en muchos sentidos a los españoles y españolas y en muchísimos sentidos a los europeos y a la gente de todo el mundo, que también se dio el caso, a los Estados Unidos, a Canadá, a Sudamérica. Y la respuesta es que sí. O sea, los bloques es el que trata esta constitución de alguna manera, reflejan nuestros problemas e intentan darnos una solución. Pues democracia, democracia directa, derechos y libertades. Hay una obsesión por la corrupción. No hace falta decir, bueno, en el partido de Néstor, la verdad es que precisamente no. Se demostró que nuestro fundamentalismo corrupto. Lo hemos vivido como un trauma muy importante y esta ficación, este problema, está también muy presente en la constitución. Haciendo una cosa, COVID, no se puede resignar a las elecciones cuando se han expresado que se han sido denominado por corrupción. Pero curiosamente por asesinato, sí. ¿Es constitución, no? No. No, 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 no. Lo digo, lo digo porque se ve que uno se hace algo. Por tanto, yo creo que usted es un gran ejercicio. Yo creo que esta constitución, el proyecto de constitución, es legal. Para dar los ejemplos, no me imagino una declaración de derechos y libertades demasiado distinta a la que usted define. Y no me imagino sistemas de democracia directa demasiado distintos de lo que ustedes define. En otras cosas, yo creo, por menos en el CDX, que sea la santa de un segundo, ¿no? Pero yo creo que en estos dos casos, ustedes lo habrán marcado, lo habrán marcado también. Como mera herramienta, porque como muy bien decía antes, yo ya creo, efectivamente, la Constitución de Cataluña la debe de hacer el Parlamento elegido para ello y a su vez, la comisión mixta, con coloración de la comisión mixta, si el proceso constituyente se prevé en los términos que se habían previsto inicialmente. Y esto ya lo veremos como acaba siendo. Pero en cualquier caso, esto es una mera herramienta de discusión y debate. Esta mera herramienta de discusión y debate, como evidentemente decía Belén, está elaborada por 3.517 personas, recoge lo que esta masa crítica de gente nos ha puesto encima de la mesa. Sí que creo, sinceramente, que este texto constitucional, o este proyecto de texto constitucional, sí que refleja muy mucho, y no es mérito nuestro, sino el mérito de estas 3.500 personas, refleja la idiosincrasia de nuestro país. Refleja muy mucho la idiosincrasia de nuestro país y las preocupaciones de la ciudadanía en nuestro país, que a su vez son preocupaciones de la ciudadanía española y son preocupaciones de la ciudadanía europea y de la ciudadanía a nivel internacional. Gracias. Gracias.